hola hola a todas gracias por estar aquí en uno más de mis vídeos y tenemos un vídeo haul aquí están todas las compras que estuve haciendo en fidelos y también tengo dos cositas de amazon y que más una cosita de target y unas sorpresas y se quedan al final del vídeo bueno no es sorpresa nada como sorteo ni nada así pero algo que les quiero mostrar que no es de uñas se quedan al final del vídeo se los voy a mostrar ok vamos a empezar con la primer bolsa para las que no viven aquí en eeuu la verdad no sé si hay de estas tiendas ya en méxico o en otros países five below es una tienda donde todo cuesta cinco dólares y menos de cinco dólares por eso es five below es como a veces si ponen una que otra cosita de 8 y 10 dólares pero en sí de lo que se trata es de que nada vale más de cinco dólares y hay una área de de uñas de belleza que me gusta mucho ir a ver porque ahí encuentro cosas muy buenas y esta vez me fui grande agarrando ok vamos a comenzar por esto miren son es un juego de dos brochitas está grande me gustó mucho como para parece el polvo así remover el polvo del acrílico cuando estoy haciendo las uñas la abrimos es de la marca wet and wild puse la cámara en este ángulo para que vieran ahí un poquito de mi pinito de navidad de mi decoración de navidad bueno no lo puedo abrir ahorita y vamos a perder mucho tiempo si la abro por completo pero es así y esta otra pues es para sombras para los ojos es así la voy a usar para los ojos y esta la voy a dejar aquí para lo de la segunda o si agarré este abril hace tiempo que quería agarrarlo son cinco dólares solo para para probarlo y para decirles si funciona o no sobre que ustedes se removieran el color el este el gel semi permanente en casa o para los pies para que hagan sus propias limadas en los pies me gusta este que es como el de manicura rusa es para las cutículas dice ahí y este es para limar como más suave para remover las cutículas este me va a servir y estos dos pues no creo nunca he usado estos dos luego lo usamos a ver si funciona ver si les hago otro vídeo especialmente de esto ver cómo funciona y si si sirve pues lo buscan si no tienen una five below cerca lo pueden buscar como en línea supongo lo pueden encontrar o si agarré este de sellitos este costó 4.25 este no alcanzó a llegar a cinco dólares miren este tiene una punta con un sellito más chiquito y una con uno más grande y de estas flaquitas son 34 dice ahí con diferentes dibujitos no tenía de estas porque hace tiempo tuve y no sé qué pasó con ellas que nunca las usé entonces también yo creo que les voy a hacer un vídeo del primer intento mío usando estos sellos porque nunca usado yo de este tipo de sellitos entonces ahí si ustedes tampoco nunca lo han usado estén al pendiente de ese vídeo para probar esto juntas y y ver si funciona o no encontré esto que es como decoración para mi mesita lo voy a poner ahí ya cuando pase navidad yo creo o a lo mejor antes de navidad no es muy grande dice bici que es como que estoy ocupada es como una decoración así de lucecita será que lo puedo abrir o no ok oh es de batería bueno yo pensé que iba a ser no trae pilas pensé que iba a ser eléctrico pero pues no es de batería luego lo pongo a batería ahí lo voy a poner y agarré esto dos dólares para las cejas pero yo lo uso también como para poner los stickers o para agarrar a veces cositas que no puedo y ponerlas ahí lo uso aquí en mi mesa de trabajo no necesariamente para las cejas pero aquí lo uso agarré también esto solo por estos por los separadores de los dedos de los pies porque están con mucho brillito miren están sparkly y ese cepillito ay creo que compré otro cepillito no hubiera comprado porque ya venía ese esta también para el pedicure y esto para darle brillo a las uñas naturales una limita dorada trae este jueguito y trae un corta uñas chiquito ahí eso es todo lo que trae y creo que este iba a decir que 5 dólares pero no costó 4.25 ok en esa tienda también venden esto yo no he usado esto son brujerías no no son brujerías se supone que es una como planta que no sé de qué manera voy a tener que buscar un video en youtube en que aquí en youtube hay de todo se llama sagish si alguien aquí sabe cómo usar esto yo solo me lo traje porque una vez una clienta me dijo que sagish era como bueno para el estrés y para la negatividad y todo eso las malas fibras lo quemamos y es como quemar inciensos no sé si ustedes crean en eso es la primera vez que yo compro algo así y lo vamos a estar usando a ver qué pasa es como un kit trae una madurita también ahí y esto no sé bien qué es pero ahí dice miren estrés release estrés es para evitar eso no sé pero también eso lo agarré esto costó 5 les digo que me fui grande agarrando cosas agarré de estos y pues más bien es para usarlo en mis uñas porque muchas de las veces miren mis uñas no tengo tiempo de hacer mucho con mis uñas y pues voy a usar estos a ver qué probablemente también les deje un vídeo de cómo se usan una vez una clienta me vino con estos en sus uñas naturales y fue difícil de quitárselos como que si duran y se miraba muy bonito se miraba como si fuera gel entonces probablemente hagamos un vídeo especial de esto costó 5 dólares no sé qué tanto traiga esto es lo que más me pesó comprar como que estaba entre lo dejo no lo dejo no me lo llevo lo dejo no no sabía pero al final me lo traje porque es azul y es mi color favorito también y me gustó mucho ese diseño y de caritas que se ve ahí no sé si lo usé en clientas porque pues esto no es algo de que una manicurista haría poner stickers de estos entonces agarré esta bolsa y aire me dieron bolsa doble porque le echaron mucho a la misma y agarré también esta vela de ahí que se supone que es de las velas navideñas a mí siempre me gusta tener velas por todas partes aquí en mi cuarto de las uñas tener una vela y en mi sala de mi casa en mi cuarto en todas partes siempre trato de tener velas diferentes no me gusta que huelan como muy dulce porque se me hace empalagoso me gustan los olores más frescos o más perfumados y esto huele como a como a uva perfume o algo así huele bonito ahí está también es de Five Below yo supongo que esta costó 5 no sé no dice ahí ok la siguiente bolsa agarré esta vela de sal de Himalaya vela no no es vela disculpen es una lámpara de sal de Himalaya conectan creo no sé si la voy a dejar aquí en mi cuartito de las uñas o si me la voy a llevar a mi cuarto no sé pero hace tiempo que quería una de estas como una roca de sal y ya se se prende ay se está moviendo mucho la cámara disculpen si la sacaran cámara deja de moverte ok ahí está ya la voy a poner que más se agarré agarré esta lima de un dólar solo para probarla si son buenas si son buenas se dice ahí que es reusable desinfectante no dice oh sí es 100 sobre 180 iba a decir que no dice que numeraciones pero sí sí lo dice y si sale buena pues me sacan de puros ahí puedo ir a agarrar más agarré esta es una lámpara no sé si es de batería o si traiga su cargador pero es una mini lamparita miren como que apenas iba a caber la mano ahí no sé si la puedo abrir ahorita probablemente oh sí miren trae su cargador probablemente les hago un videito aparte de esta también para probarla 5 dólares pues no está mal si saca de apuros yo diría que lo usaría para los pies o para cuando no me cabe aquí mi lámpara y estoy haciendo otras cosas y solo quiero arreglar una uña no sé en mi mesa para que no abarque mucho espacio ahí de rapidito te seco solo lo en lo que estamos trabajando me gustó por el tamañito así es que ya luego veremos compré esta que es como la piedra Pomex para los pedicures no estoy haciendo ahorita pedicures pero probablemente comience a hacer pedicures otra vez una que otra clienta y si no pues para uso personal agarré este también 5 dólares este sería como para cortar uñas muy gruesas miren es bien grandote o para quitar los diamantes de las uñas cuando a veces por ejemplo este que tengo aquí se me maltrata de aquí de la punta por el hecho de que es más chiquito cuando voy a quitar diamantes con esto entonces agarré este que es mucho más grande la diferencia agarré esto para mi refri nada que ver con uñas pero agarré este para mi refri dice que sí que está pensando mi gato a mi me gustan mucho los gatos tengo gatos y perros pero creo que si tendría que elegir elijo los gatos los gatos son muy chistosos ya lo voy a poner en mi refri otro nipper pero este costó 3 dólares y es más chiquito pero se ve más más bueno todavía que este y estos los compro como por 12 dólares ahí en la tienda de las uñas es que 3 dólares miren en Five Below todo lo que he sacado ahorita es de Five Below agarré esto porque me pareció muy interesante dice que hace que tus pies se pelen instantáneamente yo no tengo callos en los pies pero quiero probarlo no sé si en una clienta o en alguien aquí de mi casa los voy a andar revisando los pies a ver quién tiene como callos es así como piel gruesa se supone que se echa esto y se ponen calcetines y... cuantos minutos mmmm... no traigo mis lentes y no alcanzo a ver aquí por cuantos minutos pero se echa se pone el calcetín y después se quita y es refrescante con aroma a coco y aloe vera y segunda deja los pies bien suavecitos y descarapela lo que es los callos no sé cómo va a funcionar esto pero creo que me costó como 3 dólares o 5 no sé agarré este cepillo para cuando mis clientas se laven las manos o cuando yo traiga uñas y me laven las manos así como... algo así estos también se lavan se desinfectan y se ponen en el barbicida y se pueden reusar sin ningún problema miren lo que agarré qué bonitas están son presón y son para mí para mis uñas eh... quiero usar una técnica que le di a... a mi amiga Andy del canal de Yuvineos ella se coloca las... no sé si hay más gente que use esa técnica pero ella hace las presón como que... hace la preparación como que si fuera a hacer uñas acrílicas y por la parte de abajo les pone un poquito de acrílico como una gotita de acrílico y de ahí se las pega quiero usar esa técnica en estas uñas no sé si les deje video porque ya estoy desesperada por ponérmelas pero si me funciona más delante les hago video de... de eso de esa manera de aplicarlas y a ver cómo me duro ok ya se acabó otra bolsa oh... se anda algo algo anda aquí oh... dos dulces mi hijo agarró varios dulces y se le quedaron dos aquí ahorita se los voy oh... never mind son tres tres dulces hay otra bolsa de five below ay que estaba cayendo miren esto es como para dormir con esto y esto es un juguete para mi perro ya nada que ver con mi perro ok sería todo lo de five below y unos lentes unos lentes también de five below ok así lo que no se queda aquí es de otra y esta otra vela miren qué bonita esta me costó cinco dólares pero en la tienda target esta huele mucho más bonito que esta pero como había pasado primero a esta tienda y ya había agarrado esta dije yo ay... en verdad necesito otra pero tiene mi inicial y estos son de mis colores favoritos así es que no la pude dejar ay... esta huele tan bien esta la voy a prender ya ahorita mismo ok ah... falta amazon dos perritos de amazon el primero tiene estos dos geles que son para pegar diamantitos para pegar las piedritas en las uñas y miren que mandaron esto de regalo digo yo los diamantitos pues no son como plásticos pero estas cositas doradas si las voy a estar usando estos vienen bien chiquitos pero si funcionan pues nada más pague como cinco dólares o cuatro y algo casi no pague nada y esta viene con una brochita de estas ok el otro paquete que es lo que trae el otro paquete ay dios la caja viene toda desbaratada pero son mascarillas mascarillas porque aquí donde vivo yo todavía es obligatorio que los niños lleven mascarilla a la escuela entonces estos se los pongo allá en la entrada de mi casa a mis hijos cada día que salen listos para agarrar el bus para irse a la escuela y ahí no mas la carro entonces este es para allá para ellos también de amazon y bueno ya llegamos al final del video y les dije que se quedaran al final para que vieran algo que no era de buñas y que era una sorpresa bueno se los voy a mostrar fui a una tienda donde agarré hojas para tamales y agarré este té que vi ahí té chupa panza de ginger piña y ginger y flaxseed les estaré diciendo déjenme en los comentarios si quieren que les diga si esto funciona o no si en verdad chupa panza o no ahorita mismo me voy a ir a hacer un té ok gracias por ver no olviden suscribirse a mi canal si no lo han hecho bienvenidas a las nuevas suscriptoras y nos vemos en otro video bye